Mi gente de Race Life es Ricky aquí. En el día de hoy estamos aquí en Mecánicas Extremas. Estamos aquí compartiendo con el dueño MacGyver. Como pueden ver, es un taller upperísimo. Cualquier cosa que usted necesite, sea adaptación de motor o modificación a tu chasis, cuenta con él. Cualquier cosa le pueden escribir a su Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!